Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, y Yanexiteri Gutiérrez, gobernadora en esta provincia oriental, acompañada de las principales autoridades políticas y gubernamentales de Manzanillo, recorrieron este sábado las actividades de la Noche Manzanillera. En el periplo, ambas dirigentes apreciaron de cómo se trabaja en el municipio por parte del comercio, la gastronomía, las direcciones del deporte y cultura para seguir reanimando y mejorando la vida de la población. Varias instalaciones alrededor del Parque Central Carlos Manuel de Céspedes expusieron sus servicios ante los pobladores y las consideraciones de la comitiva controladora. Unidades como La Fuente, La Elegante, el 1800, la Academia de Ajedrez y hasta la Casa de Cultura y la Casa de la Trova, entre otros, contribuyeron a matizar de alegría y entretenimiento a los ciudadanos. Las dirigentes insistieron en aprovechar cada espacio para con creatividad y mucho trabajo lograr más ofertas a la población a pesar de las limitaciones de recursos y continuar perfeccionando la Noche Manzanillera. Rafael González Castro y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.